Ciber Chile En el último orgasmo que le dio el androide por detrás al policía, pocos fueron los comentarios del religioso que semeñaba el poder al más puro estilo San Camilo del sur. Sur de Santiago Sur, realista, se viste de cuero y lentes oscuros en una plataforma de mengano aliado con retrofilación a miento, sino con retrofilac, donde ella lo escupe diciendo, bonito, ¿verdad? De bello, hermoso, audaz. Deberías tener uno así, pero lamentablemente el hombre Ciber es uno de los culpables de que su suyaca Larraín sea engendro del cruel destino. No pasaron más de cuarenta días allá en el hemisferio de lo recordado, para que el escupitajo de mi boca rodara por la cicatriz de su entrepiernas. Me arrastraré para que mi boca pueda llegar al platillo y beberé la sangre menstrual desperdiciada que con la excusa de la libertad embranina esclavizaron a otras de su misma raza a lavar pañales ajenos. Y la sangre cuajará la sangre en mis labios y se formará una gran costra y ésta se infectará para cuando me entreviste con el poder mirar fijamente al hombre, a la mujer y escupirle el pus que retiene mi censurada boca. ¿Por qué? Por todos los que fueron y somos parte de este mundo feliz y preguntarles cuando corra por sus sanos el mal oliente líquido. ¿Te gusta, verdad? De gusto, de agrado, de dicha. En este chile ciber copian burguesas, coitos interruptus y arte pop donde causar asco es ser asco y asco asqueado como típico autómata asco eterno, asco, mi alma mierda para decir uno, dos, tres, momia de los nogales que esperan para eyacular la cara del general y todas sus estrellas del power hard rock. Pincha luego, lo necesito. Déjame aquí moribundo dopado de TV. Chile ciber contigo revolcando mi nariz en la institucionalidad blanca y pura. Contigo sudando grafitis que digan Chile ciber, puro Chile. En la masa engrupido con blanco, azul y rojo en letras de neón permitir todo más lo permitido repartición de todo igual revaloración reconstrucción reembolsación Chile ciber frente a una pequeñita placita de cristal donde el androide trabaja ahogando cafiches y su gente y su chiche y su empaná el pueblo donde está el pueblo está en la metrópolis pidiendo liberar a los que dieron su vida por luchar en este Chile ciber ciber popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!